¡Suscríbete al canal! Los tengo repetidos así cada año que se me repita el mismo calendario para ver si voy bien. Es este, échale ganas. Ah, ok. Échale ganas y copipe. Yo sigo teniendo ahí ir más días al gimnasio. Ándale. ¿Cuántos más? Pues dos días más al mes. Del uno que más. ¿Al mes? Ah, no, muy bien. Eso es determinación, chiquilita. Te hago por honesta. Algo es algo, ¿verdad? Y allá en casita de Amari ya se está recuperando. Ya la vimos preciosa en sus fotos de Navidad con la familia. Oye, qué bonita está. Oye, y aquí la tendremos el 7 de enero con nosotros. Bienvenida a su casa, a su casa. Rachel, merecidas vacaciones. Rachel y, bueno, Marco, que ya las hizo muy largas sus vacaciones. Sí, ya regalé. Pero bueno, vacacioné, trabaja, ya dejó de trabajar, papá. Ah, bueno, tú te dejaste para acá. Y ahora vámonos con las noticias. Paulina Sodi, ¿qué nos tienes? Mucha información, chicos. Arrancamos con ella en un nuevo día. El 8 está llegando a su fin. Y casi siempre nos tomamos un tiempo para evaluar qué hicimos este año, qué nos falta por hacer, nuestros propósitos, ¿no? Pero bueno, yo les quiero proponer algo. Antes de que hagan esos propósitos en casa, ¿por qué no conocemos juntos esta historia? Con tan solo 12 años y con la ilusión de todo niño, Franklin viaja desde su natal Venezuela junto a su familia a los Estados Unidos para conocer los parques de diversiones. Lo que Franklin no sabía es que en esta aventura su vida cambiaría por completo. Su cuerpo se vio afectado por una bacteria que se alojó en su sangre. Y donde su única esperanza de salvarse sería la amputación de sus extremidades. Tras el dolor de tan difícil decisión, sus padres y su hermana, abrazados a su fe, nunca se dejaron ganar por el pesimismo. A partir de ese momento, Franklin comenzó a ser motivo de superación para muchos más. Todavía recuerdo esos días en los que aún tenía mis dos manos y mis dos pies. Redactó sus vivencias, inspiró a la gente a salir adelante y sobre todo mantuvo en su corazón la poderosa convicción de que nada lo limitaría. Y que la felicidad está, como bien lo dice el título de su libro, más allá de mis manos. Ganador de cuatro Emmys, recibimos a Franklin Mejías Jr. Que gusto, mi queridísimo Franklin Mejías, darte la bienvenida a esta tu casa. Un nuevo día. Todos estamos muy contentos de recibirte. Y pues bueno, queremos estar también tu padre. Muchas gracias. Gracias Franklin, Franklin papá, Franklin Jr. por estar con nosotros. Y yo quisiera que nos contaras, ¿qué sientes cuando ves tu historia reflejada aquí en la televisión y que todos admiramos? Para mí es un mundo muy grande porque siempre quise estar aquí, gracias por decir que es mi casa. Y es un sueño cumplido, otra meta más superada. Y yo creo que la vida es eso, es como escalones que vamos superando y vamos aprendiendo durante ese camino. Y lo que me quiero es darles gracias a Dios por mantenerme vivo y gracias por este propósito que tengo en mi vida, que soy un ejemplo para mucha gente. Y que ellos me ven y se motivan, se inspiran. Para mí eso es lo más grande. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Yo soy madre de cuatro hijos y conozco las etapas de cada criatura. Este problema de salud se te presenta a tus 12 años de edad. Amigos y amigas, los 12 años de edad es una edad muy complicada porque están entrando francamente a la pubertad. Y hoy tienes 19 años y hoy te encuentro como un ser completo, maduro. Estás a punto de empezar en la universidad. No has perdido ningún año de tu educación básica. Y esta es una pregunta compleja porque supongo que son muchos tus momentos importantes. Pero, ¿tú podrías resaltar algún momento importante dentro de todo este proceso que quieras compartir con tu gente? Guau, más que como lo dijiste son muchos. Uno de esos fue el bautizo, el 11, 11, 17, 6 años. Después de que me ocultaran las manos y los pies, el bautizo del libro, más allá de mis manos. También en diciembre primero cuando estuvimos en los Emmys. Eso fue una emoción. El corazón no tenía el tamaño del sol. No me cabía. Lo tienes, déjame que te corrijan. Lo tienes, el tamaño del sol. Y, ¿sabes? Siempre hay que enfocarnos en los momentos que nos llenan. Y hay veces que tenemos que ver las adversidades como oportunidades. En mi caso, hace siete años y medio caí muy enfermo. Pero hoy, gracias a Dios, estoy comiéndome la vida. Estoy siendo motivo e inspiración. Estoy dejando un legado vivo para toda la gente. Porque hoy en día todo el mundo necesita motivación. Todo el mundo necesita ser inspirado. Y ahí es donde entro yo. Con, como le digo yo, un pequeño que cambia las mentalidades. Los grandes. Entonces, siento que ese es mi propósito. Ese es tu propósito. Y yo me atrevo a decir que Dios le manda a la gente lo que necesita. Y también Dios sabe a quién. Porque tú eres un hombre muy inteligente. Que sabes utilizar algo que te sucedió para ayudar a los demás. Que tal vez de otra manera simplemente no hubiera sucedido. Entonces, este libro, más allá de mis manos, ¿Es toda esta vivencia lo que te lleva a escribirlo? Para compartir con toda la gente lo que has vivido. El libro, empecé a narrarlo desde mi niñez en Venezuela. Hablé un poquito sobre eso. Pero empieza desde que llegué aquí, un martes 13 de septiembre del 2011. Y cómo yo me sentía. También hablé de todas las situaciones que pasé. Los sueños, las vivencias, las adversidades. Y después hablo cómo llegaron personas a mi vida que me ayudaron. Mi papá, que lo digo, mi mano es derecha y mi izquierda también. Mi familia ha sido un gran impulso porque sin ellos no estuviese aquí. Y cuento, el mensaje es que el Navidad no es imposible. Que hay que seguir en todo momento caminando. Poco, lento, pero seguro. Y el libro tiene alrededor de 200 páginas. Está apto para cualquier público. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Hay que educarnos, hay que leerlo. Una pregunta, ¿está en español y en inglés la edición? Sí, está en español y estamos traduciéndolo en inglés. Buenísimo, porque mucha gente tiene que leerlo. Sí, ahorita en estas Navidades, los mismos regalos, lo podían conseguir en Amazon. En Amazon. En Amazon. Y tiene que salir en inglés porque hay mucha gente que desgraciadamente no habla el español. Se lo pierden, ¿verdad? Pero tienen que leer tu historia. Ahora, obviamente todo esto te lleva a ganar estos Emmys porque hay un reconocimiento internacional a tu vida, a lo que has vivido y a tu esfuerzo por salir adelante. Ahora, como padres, don Franklin, no ha sido fácil. ¿Qué es lo que usted le ha aportado a su hijo? ¿De dónde sale la fortaleza como padre para salir adelante cuando uno quiere que los hijos vivan en una burbuja y que no les pase nada? Sí, Dios es el principal... Él me inspira a continuar adelante siendo un padre soltero cuando pasó todo esto, viviendo casi siete meses en un hospital. Mi hija continuó su vida. Él la llevaba al liceo, al high school. Después venía a cuidar a mi hijo. De manera que ha sido, de una manera Dios, el que me ha abierto puertas. Y el camino, honestamente, tan oscuro, pero muy al final la luz que necesitaba. Yo creo que tanto Franklin, padre, como Franklin, hijo, son un claro ejemplo de la importancia de la célula de la familia. Ustedes ya eran unidos, esto los ha fortalecido. Y el ejemplo que ustedes significan socialmente es muy importante. Y yo les digo a ustedes, allá en casita, ¿y tú de qué te quejas? Así es. Entonces vamos a darle un aplauso a Franklin Mejías y a su padre por estar con nosotros y compartiendo historias. Y todos tenemos que leer Más Allá de Mis Manos, que lo podemos conseguir en Amazon y próximamente en inglés. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que el 2019 esté lleno de planes y cosas bellas. Y nos vamos con Mario Banuche, que está listo para darnos los horóscopos y qué va a pasar el próximo 2019 con nosotros. Gracias, mi querida Laura. Música mañanera, vamos. El terror de las hormigas acá. No, me encanta, me encanta Zandarti. ¡Bravo, Zandarti! ¡Qué cosa! ¡Claro que eres competencia! Oye, y ahora sí, te tengo una propuesta indecorosa, mi querida Laurita. ¿Pasó la tele? ¿Cómo? ¿Te parece si nos vamos a un jacuzzi? ¡Oh, ya está! ¡Oh, pero si es que quiero ir a un jacuzzi! ¡Soy mayor que tú y no soy jugar, fíjate! Bueno, entonces, ya que no aceptas mi invitación, ¿qué te parece? Entonces, si le decimos a Gracie que le ponga música este jueves y nos interprete su más reciente tema jacuzzi. ¡Oh, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Oh, ya está! Oye, esto te pasa mal. Nos tomamos un cafecito, ahorita, nos tomamos un cafecito, ahorita. Por un momento pensé que hablabas de tus compañeras. Hasta yo dije, ay... Las tratas con mucho respeto. No, 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 pero no quiere decir que no se ve bien. Me estás lastimando, mi corazón mío, de mí. ¿Quieres que las trates sin respeto? No, ustedes están hermosas y guapas. ¡Y sexy, sexy! ¡Sexy! Y además sonrientes con esta tele ahora. Ni traten de arreglarla, porque no hay remedio, el tiradero ya se hizo. Chicos, ayer medios de prensa aseguraron que Silvia Urquiri fue citada por la justicia a declarar por culpa de Alberto Aguilera, junior, hijo de Juan Gabriel. Y hoy la señora le sacó los trapitos sucios al sol. ¡Agarrense! ¡Anden! ¡Achis, achis! Y te traemos moda para este cierre de año. Entérate qué colores deberías de usar en la fiesta del 31 y que te ayudarán a recibir un 2019 con mucho éxito. ¡Ah, qué bonito! Estaban distraídos. ¡Qué bonita la moda! Muy bien, tremendo regalo de Navidad. Se llevó el ganador o ganadora del Powerball la noche de anoche. Bueno, en esta ocasión le tocó por tercera vez a la Gran Manzana. ¡Ay, qué suerte! Quien se llevó este jugosísimo premio. Bueno, pues hay que ir a la Gran Manzana a comprar de ahora en adelante. Aunque me toque una pequeña, no me importa. Que caiga, caray. Las oportunidades van a poder elegir entre cobrar poquito más y no más. Poquita costa más de 180 millones de una sola vez o recibir una cantidad mayor de dinero en 30 pagos durante dos décadas. ¡Echeme una pensadita! Pero no se agüite porque otro que trae un jugoso premio es el Mega Millions, el premio de lotería más grande ofrecido para cerrar el año desde que comenzó en el 2002. El monto que se sorteará este próximo 28 de diciembre y aumentó después de que ningún comprador acertara los seis números del sorteo de la lotería en día de Navidad. Así que a comprar Mega Millions. Oye, si yo voy a ir saliendo de aquí, definitivamente hasta ha sido un año histórico para la lotería Mega Millions. Y el último premio del año es nada más. Y nada más, escuchen esto. Así como para los chicles. ¡348 millones de dólares! Sí me alcanza, ¿eh? Sí me alcanza. Sí, hay días que no los gano. ¡Qué menudo eres! Oigan, pues por cierto, el ganador de los 1.500 millones tiene hasta el próximo 23 de enero para reclamar su fortuna. Ah, todavía tengo tiempo. Así que si ustedes y lo conocen, avísele porque si no, me la quedo yo. Oye, ya es mañana, así que no nos vamos a irnos, ¿eh? Ya es mañana, oye, pero mañana... No, la hice, hágale perdidición. No, decía que me quedan de estos cortesos a la tercera. Si alguien me dice mañana que me gané la lotería, voy a decir, eso es broma de los inocentes. De mañana, claro, de mañana toca cuidar a todos, ¿eh? Porque hayan por ahí... Pero ustedes sabían que el consejo número uno para aquellas personas que se ganan la lotería es no decir que te la ganaste, porque te salen paisanos por todos lados. Amigos, familiares, hijos, padres. Entonces imagínate que te ganes 180, 348 millones y no digas nada. No dices nada, yo creo que se te revienta el corazón, el estómago por dentro. Muy bien, buen consejo, Chiqui Baby. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Pero bueno, ahora vamos por favor con Paulina Sodi y las noticias al día, Paulina. Gracias, chicos, mucha información este jueves. Si les parece bien, arrancamos este segmento informativo. Y justo lo dijeron después de que yo le puse, es que es mi época, ochentas, noventas, tú sabes. Ah, mira, fíjate. Yo sé que tú eras un bebé, pero ahora tú enséñame a cocinar. Yo de RBD para acá. Ah, gracias, ok, también te quiero. Bueno, señoras y señores, hoy tenemos una de esas recetas que ustedes no se pueden perder, porque seguimos de celebración, seguimos compartiendo en familia, hoy vamos a hacer una pierna de cerdo marinada con sabores de tu México lindo y querido, de mi México lindo y querido, de tu México lindo y querido, y no te lo puedes perder. Ya viste, Chiqui Baby. Ya, ¿viste? ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en la moda? Entérate qué color deberías de lucir en esta fiesta de fin de año, dependiendo de tus proyectos y tus metas a lograr aquí en el 2019. Y en Un Nuevo Día estaremos contigo más cerca de ti. Este segmento de Un Nuevo Día fue presentado por L'Oreal Paredes. Amo estar aquí de meticia en tu sección. No, por favor. Porque de verdad, ¿cómo aprende uno con este hombre? Para mí es un placer que tú estés en la cocina y que tú estés en la cocina porque vamos a preparar una receta deliciosa. ¿En qué te ayudo? Fíjate, quiero que hoy prestemos atención a los ingredientes que vamos a usar. Voy a hacer una receta típica de, esto es lo que llamarían el Boston Bot, aquí en los Estados Unidos, parte del cerdo. Una parte que me gusta mucho porque tiene buena cantidad de grasa intramuscular, lo cual que, lo cual hace que cuando estemos cocinando al horno le aporte muchísima jugosidad a lo que va a ser nuestro producto final. Se va a deshacer prácticamente. Viste, eso podría ser, a ver si nuestro querido Andy, director, nuestro director Andy, me dice el Boston Bot, ¿cómo se llama el Boston Bot en español? ¿El trasero de quién? Es como más o menos la parte trasera, exactamente. La pierna, la pierna, pero la parte de arriba de la pierna de atrás. Exactamente. Está buenísimo. Entonces, vamos directamente con los ingredientes, mira lo que tengo acá, mira acá, tengo chile chipotle rehidratado. Ok, sí, porque es ideal comprarlo, o sea, estos chiles casi siempre se compran secos. O en adobo, pero en este caso, lo hidratamos por unos 10 minutitos para que agarren un poquito de esa carnosidad y después se vuelvan, se puedan hacer un puré. Voy a tomar un poquito del agua de la cocción del chile para suavizar todo y fíjate, voy a hacer una marinada con naranja alga, un poquito de vinagre de manzana, unos dientecitos de ajo, ¿como cuántos? Como unos 5 o 6, un poco de comino, acuérdense que en telemundo.com pueden ver estas recetas al detalle. Todas las recetas y también en nuestras redes sociales, arroba un nuevo día en Instagram, pendiente a todo el mundo. Yo siempre me quedo de que, ¿qué más? No me piqué, ¿qué le puso? De ahí, vamos a poner un cuartito de cebolla nomás. Blanca. Blanca, sí. En realidad podemos usar la cebolla que tengan a la mano y de ahí voy a tomar y voy a empezar a licuar todo esto. Vamos a hacer una especie de pasta, una especie de marinado que va a ir por encima de nuestro puerquito y le va a dar un sabor maravilloso a toda nuestra receta. Ay, este procesador de alimentos es una maravilla. Este procesador es fabuloso y lo conseguimos. En todos lados, ¿no? En cualquier supermercado los consigues. Yo con esto hago mayonesa. Si no, no me sale. 15, 20 dólares y te duran toda la vida. Una vez ya tenemos el marinado, fíjate cómo ha agarrado un color maravilloso, por supuesto el sabor de los chiles, el gusto, etcétera, etcétera, etcétera. Opa. Y si le salta un poquito no pasa nada. Ay, pues todo el mundo hace tiradeo en las cocinas. Como diría nuestro director, estamos en vivo, estamos en vivo. Ok, mira, venimos para acá, vamos a tomar nuestra marinada. No importa si se le va un pedazo muy grande de cualquier cosa, porque recordemos que únicamente esto lo vamos a usar para marinar. ¿Cuánto tiempo lo vas a dejar acá? Y dejarlo reposar aproximadamente unas 4 horas en el refrigerador. Adentro del refrigerador. Adentro del refrigerador, cubierto siempre para evitar que haya cualquier tipo de contaminación en la cocina. Es muy importante. Tenemos que siempre trabajar muy, muy, muy cautelosamente con las proteínas en los refrigeradores. No queremos que nada gotee sobre un alimento como por ejemplo lo puede ser nuestra naranja, nuestros tomates y después podemos... Que no se contamine. Exactamente, llevarnos una bacteria. Entonces, 4 horas refrigerador, la magia de la televisión, ya sabes cómo es. Y de ahí lo que voy a hacer es quitar los sólidos, ¿verdad? Así nomás. Vamos a salarlo directamente. Voy a quitar un poco de los sólidos. No todos, los más grandecitos. Sal, por favor, con confianza. Porque al final esos sólidos, si los vas a meter al horno, también le dan saborcito, Exactamente. Y lo interesante es que conforme se van a ir cocinando, buena cantidad de sal. ¿Por qué? Porque hay mucha carne. Va a empezar a sudar, va a empezar a correr el juguito hacia abajo. Entonces, por eso agregamos un poco más de sal de la que vayamos a necesitar. Voy a traer esta bandeja que tiene un rack que esto básicamente separa nuestra proteína. Y drena la grasa. Drena la grasa y drena los jugos que al final vamos a usar para colocarle por encima a nuestra pieza de cerdo. Porque recordemos que se va a crear... Si sabes que me estoy muriendo de hambre, ¿verdad? Estás en el lugar perfecto. Y tú que estás allá en casa también estás en el lugar perfecto porque aquí se come maravillosamente bien. Voy a colocar esto por acá. Y de ahí, horno precalentado. Importantísimo. 300 grados. Bastante bajito. 300 grados por aproximadamente 2 horas y media, 3 horas. ¿Esto no lo vas a sellar? Esto no lo vamos a sellar. Directamente al horno. Y fíjate cómo va a salir esta cosita de aquí del horno. A ver, déjame quitar esto de en medio para que sea tan tarantan. Se va a reducir significativamente nuestra pieza, por supuesto. Voy a colocar esta para que se vaya cocinando porque los muchachos aquí en el estudio... Muchachos, tienen hambre. Tenemos que hacerla para el almuerzo de hoy. Así queda. Mucha gente nos pregunta a través de las redes sociales, Lauris. ¿Qué pasa con la comida que ustedes preparan en el estudio? Pregúntenle a nuestros técnicos. Desaparece, señor. Aquí desaparece. Aquí no se bota nada. Así desaparece. ¿Cuánto tiempo se quedó en el horno 300? Como unas 3 horas. O sea, que hágalo con tiempo. Estas cosas con prisa no quedan, ¿sabes? Los asados con prisa no van. Lo traemos para acá. Pero yo quiero aquí que el señor director se me acerque. Ponlo en la mesa directamente. Yo les voy a mostrar lo que nosotros buscamos con esta carne. Esta es una carne que no tiene ningún tipo de resistencia. Esta es una carne que se deshace por la cocción, por supuesto. Y eso es prácticamente lo que estamos buscando. La vamos a terminar con un poco de la cocción, fíjense, de los jugos de la cocción que retiramos de la bandeja, así nomás por encima. Para que vaya agarrando un poquito más de sabor. Y terminamos. Qué cosa tan deliciosa. Ay, perdón, ¿eh? Sí, 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 no pasa nada. Estamos en casa. Laurita, mira. También explícale a la gente los beneficios del cerdo rápidamente. Porque hay gente que dice, no, yo no como ser bueno. No, el cerdo es... Si no es un tema religioso, no tienes por qué. Una fuente de proteína maravillosa, por ejemplo, el lomo de cerdo es muy bajo en grasa. Tiene un montón de beneficios. Además es súper económico, accesible, versátil para cocinar. Y señoras y señores, ahí tienen un maravilloso, una maravillosa pierna de cerdo con sabores mexicanos. Un poco de cilantro por encima para servir en el medio de la mesa, así como lo estamos haciendo, para comer con las manos. Saque unas tortillitas. Yo no sé cómo voy a seguir trabajando porque estoy comiendo, pero les voy a platicar que primero que nada, gracias, James. Y amigos, en la moda, en breve les vamos a decir cuál será el look ideal para celebrar el fin de año, dependiendo del color y lo que uno quiera proyectar. Ah, muy bien. Yo me ponía calciones rojos, eso es. Bienvenidos, bienvenidos. Porque ahora sí, nos vamos a divertir como locos con este juego que es muy sencillo. Y se llama, no digas sí, no digas no. Muy sencillo. Y yo voy pasando por cada uno de ustedes, Laurita, y nuestros queridos invitados. Vamos a ir pasando por ustedes, haciéndoles preguntas, y ustedes lo único que no pueden contestar es sí o no. ¡Qué fácil llegar! Ah, ¿viste? Ya venía. Entonces ustedes van a decir así. Háganme un ejemplo. Si me preguntan, oye, ¿tu hermano está gordo? Sí, ya perdí. Ah. Bueno, pero yo no estoy jugando. Así que vamos a empezar. Porque eso sí, una regla muy importante. No se puede repetir la palabra que acaba de decir su compañera. Ay, no. Muy importante. Eso lo he dicho. Sí, porque entonces no es muy fácil. Está bien, está bien. Quiero sandarte. Es muy fácil. Estoy de acuerdo. Y tú eres un hombre de mucho mundo y de mucho léxico. Oiga, ¿y los regalos para quién son? Aquí tenemos a nuestra bellísima Edekan presentando nuestros... ¡Ay, Edekan! Nuestros regalos increíbles. ¡Modelo! Me gustó eso. ...donde van a ganar estos maravillosos premios. Gracias, Erika, gracias por tu participación. ¿Listos para empezar? Sí. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Perdieron todos! ¡Perdieron todos! ¡Fuera de aquí! ¡Perdieron! Ya ven. No prestan atención, hombre. Listo. Ok, perfecto. Vamos a empezar. No digas sí, no digas no. ¿Eres mujer? Creo. No digas sí, no digas no. Puede ser. No digas sí, no digas no. ¿Vives en México? Tal vez. No sé. No digas sí, no digas no. ¿Tienes familia en Dallas? Eventualmente. Les dije que era un hombre de mucho mundo y de léxico. No digas sí, no digas no. Te caigo bien. Claro. No digas sí, no digas no. ¿Estás enamorada? Un millón por ciento. Un millón por ciento. Muy bien. No digas sí, no digas no. ¿Tienes ojos azules? Posiblemente. No digas no, no digas sí. ¿Tienes hermanos? De verdad, yo no quiero. No digas sí, no digas no. ¿Quieres tener hijos? Un día. Ah, no digas sí, no digas no. Necesitas vacaciones. De noche. No digas sí, no digas no. Con eso sea Luis Miguel. Creo. Ay, este ya lo sentí. Sentí como... No digas sí, no digas no. ¿Te gustan los tacos? En algún momento. Ya se están medio repitiendo, ¿eh? A ver, necesitamos al juez, ¿eh? Conocerlo. Pero no digas sí, no digas no. El mariachi es mexicano. No digas sí, no digas no. ¿Bad Bunny canta trap? No sé. ¡Oh, no! ¡Buenas! Se va, se va. Muy bien. No digas sí, no digas no. ¿Leonel Messi es español? Tal vez. No digas sí, no digas no. Jorge Bernal, ¿tiene hijos? Espero que no. Te digo, ya iba, ya iba. Este ya estaba así derrapando. Oye, pierdan ustedes, ¿no? O sea, la idea es que ganen ellos. Estamos muy ganas. La idea es que ganen público, no ustedes. Laura Flores es cantante. ¿Me estás tanto? ¿Me estás... ¿Me estás tanto? ¿Me estás... ¿Me estás... ¿Me estás... ¿Me estás... No digas sí, no digas no? ¿Te gusta el nuevo día? Muy fíjese. Muy bien. ¿Quién es hermanos? Ni idea. ¿Sabes cómo me llamó? Marc. Alejandra Guzmán es rockera. El apellido de San D'Arti, ¿exacto? Cuadro. Muy bien. ¿Eres de Puerto Rico? Posiblemente. ¿Qué es una mariposa? Azul. Muy bien. ¿Qué del castello interpreta en la Reina del Sur? Pues sabe. ¿Wisin es coach de la voz, o sea, sí? Solo por delante. ¿Cuál Liz Guerra es dominicano? Republicano. Muy bien, muy bien. Republicano. Muy bien. Sí, pues debe ser. No sé. Telemundo es la mejor cadena hispana. Por supuesto. Clarín Corneta. Y vamos a ver, ¿quiénesito de viaje? Galletas. ¿Qué? ¿Eh? Galletas. Venezuela. Tiene hambre. ¿Cómo? ¿Venezuela? Venezuela. Venezuela. Se está hablando sánscrito. Muy bien, ahora. ¿Quién más es coach de la voz? Tres más. Y mi querida Laurita. ¿A qué hora llegas a trabajar? Repentinamente. ¿Te gustó el juego? Muchísimo. ¡Eh! Muy bien, muy bien, muy bien. Bravo, bravo. Muchísimas gracias. Excelente. Mira, pero ahora, todos nuestros... Es que ya me están diciendo, me están diciendo acá desde las alturas que ya tenemos que eliminarlo, ¿no? ¿A los invitados? No, porque los invitados tienen que pasar por su regalo aquí con nuestra venta. Sí, porque no pensarán que se los voy a dar a ustedes. Chicos, por favor, vengan por aquí. ¡A los que me regalan! ¿Y nosotros qué nos dan? ¿En serio? Porque para mí ustedes fueron los ganadores. A nosotros nos dan la acción. Sí, la verdad. La alegría de estar aquí con todos ustedes, con nuestro público hermoso. Muy divertido. Y al regreso, ¿qué? Al regreso les vamos a traer moda para este cierre de mil de años. ¡Ya vi! ¡Ya vi a los modelos! En la fiesta del 31, que te van a ayudar a recibir un 2019 muy exitoso. ¡Bien! Roberto Tapia, aprende la sala. Y él mismo comienza que acaba de sufrir un atentado. Tenemos todos los detalles aquí, en Un Nuevo Día, más cerca de ti. ¡No digan sí, no digan no! ¡No! ¿Qué van a dar? ¿Cómo van a pedir? ¡No nos van a pedir! ¡No nos van a pedir! Laurita, pero vamos a ver de las tendencias locas que hubo en este 2018, porque sí hubo algunas locas, ¿no? Unas cosas bastante extrañitas. ¿Quién quiere empezar tú, Laurita? Claro que sí, hay que echarle una miradita a las extrañas y maravillosas tendencias de moda y de belleza en el 2018 que dieron mucho de cara. Vamos a comenzar con esto, ¿no? Que es un maquillaje artístico recreando obras de los más grandes pintores y paisajistas de los artistas. ¡Miren nada más! Bueno, ahí está. ¡Un Botticelli! O sea, eran unas imágenes que estaban plasmadas en los párpados de los ojos. ¡Pobros! Había hasta casi, casi una competencia entre influencers y youtubers, a ver quién hacía el mejor maquillaje, porque realmente son unas obras de arte y se puso muy de moda, ¿no? A ver, esto es arte. Sí, a pintar una partillita así, feliz en el campo, así. No, totalmente esto es arte. Yo creo que con todo el tema de la evolución de la fotografía en esta época, pues quisieron hacer algo distinto y ya hay tanta creación de contenido que pues tenían que ver que se inventaban. Así que esto me parece espectacular. No saldría así, ¿no? Ahorita llego al evento, me voy a maquillar. Oye, pero vamos a hablar de los peinados florales, ¿no? Que también dieron mucho de qué hablar este 2018. A ver, ¿tú lo harías? Yo no sé, estos peinados que eran básicamente como, les hacían como adornos florales en la cabeza. Es un equilibrismo, la verdad. Me parece que ustedes no hayan traído una regla flor en la cabeza. Así se llamaba. ¿Escuchaste bien, Mark? Imagínate cuánto tiempo te debe tomar hacerte este peinado. Imagínate. Imagínate lo que tienes que gastar en la florería, ¿no? Además del maquillaje, además del salón. Pero otra de las uñas también que se hizo muy popular, ¿tú la viste en las redes sociales? Yo la vi en las redes sociales y en muchas personas. Definitivamente era una cosa increíble esta tendencia. Porque miren, se ponían todo tipo de materiales, ¿cierto? Estos son materiales que se ponen encima de la uña y que las van haciendo o crecer o darle vueltas o les ponen perlas, les ponen de verdad que parecen joyeritos. No, claro. Tiene que ser postizo, además que parece un sacaporto, ¿no? Claro, ¿no? O sea, que te roja una uña y te puedes a llorar porque eso es lo que estás mineralizando. Chicas, sus uñas. Yo nada más estoy viendo qué usos le pudieras hacer, ¿no? Al coche. ¿Qué tienes que dejar de hacer cuando tengas las uñas así? Ay, amiga, ¿no? Que no puedo hacer nada porque te consiguen y demás, ¿no? Pero bueno, a mí algo que me llamó mucho la atención fue este de las cejas, ¿no? El garden eyebrows. O sea, los jardines de cejas son las cejas de jardín, ¿no? O de usano quemado. ¿Cuál es la necesidad? ¿No te gustó? Ay, muy original, amiga. Pero lo harías. No, está linda. Es como sueño de una noche de verano, ¿no? No con estas cejas que tengo tan feas, pero bueno. Para un concepto, una fotografía, sí está lindo, ¿no? Ah, claro, para un disfraz es increíble. Pero también si te metes a las nachas, te las pones y... Ay, no es cierto. Ahora, ahora, que si de cosas raras se trata, a ver, amiga, miren nada más. ¿Qué tal? Lo que sí estaba completamente de temporada. Los dientes de colores. ¿Cómo? Fueron protagonistas del último grito de la moda. O sea, ahora, en lugar de que las mujeres se limpien los dientes porque se les queda un poquito de lipstick o algo. No, ahora agarraban el lipstick y se lo untaban en los dientes, ¿no? O se comían así el lipstick, así. Pues qué bueno que no me topé con esta tendencia porque, sinceramente, no creo que me hubiera favorecido. Porque, como dice mi abuelita, la moda es lo que te acomoda. Sí, totalmente. Pero hay alguien que sí se aventó, ¿verdad? Y tenemos un especialista en eso. A ver, vamos a ver cómo quedó el modelo de esto, ¿no? ¿Tendencias? Mira nada más. ¡Ah! ¡No, bueno! Perdóname, pero más bien esto parece que Drácula se estrelló con la banquera. Oye, Halloween fue hace como dos, tres meses, ¿eh? Sí, pero esta es la tendencia bicolor. Tenemos un color burgundy, púrpura, que va con un blanco aperlado en sus dientes. ¿O la vaya usted a darle un beso a su mujer? Y un rosado en sus gums, en sus encías. Así que le agradecemos a nuestro modelo Héctor Sandarte la especialización. ¡Qué barbaridad! Valentina, muchísimas gracias por haberse acompañado. Gracias, Valentina. Señor Sandarte, gracias por aguantar con los dientes secos. ¡Qué bueno! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Lleva media hora, sí, güey! ¡Ah, qué mal! Oiga, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero Roberto Tapia sufre un atentado estando en México. Les tenemos todos los detalles en breve, aquí en Un Nuevo Día, más cerca de ti. ¡Ahora, ahora, en miles de artículos en liquidación esta semana en Target! Ahorra 50% en ropa, hasta 50% en decoración, ¡Hasta 50% en belleza y más! ¡Solo en Target! ¿Aún está fresco? Intensificador de aromas durante el lavado. Unstoppable. Unstoppable Sedowney. Ácido y alurónico es el ingrediente que todos buscan para el cuidado de la piel. Y aquí lo tienes. Nuevo Derevitalift Germ Intensive, serum de ácido y alurónico. Con nuestra concentración más alta de ácido y alurónico en un serum, reafirma visiblemente la piel en tan solo una semana y reduce las arrugas para una piel más joven. Resultados impactantes, validados por dermatólogos. Nuevo Derevitalift Germ Intensive, serum de ácido y alurónico. De L'Oreal Paris. ¡Lo valemos! ¡Ahora hay algo muy importante, eh! Si quiere usted, al igual que ellos, hacer y aplaudir, y si vives en el sur de la Florida o te encuentras de visita, pueden venir a un nuevo día y formar parte de nuestra audiencia. ¡Véanlo! O sea, regalos de tocar, ¿no? Pues escribiendo a un nuevo día punto telemundo arroba gmail punto com o contáctanos por mi WhatsApp privado, güey. ¿Ok? ¿Y cuáles son? ¿Se la pasan? ¿Se la pasan bien? ¿Están contentos? Sí. ¿Estamos más guapos en persona o en la tele? No, mejor no conteste. No conteste. No, pero lo tratamos muy bien. ¿Pero no te ha pasado que la gente de repente te dice unas cosas en la calle? Sí, sí, no. Ay, me han dicho, ay, se ve más bonita en la tele. No, Laura, ¿cómo? Ahora, que eso es bueno, ¿eh? Sí, dije, no, sí también te quiero. Oye, pero eso es bueno, no, porque en la tele te ve más gente. Sí, gracias. Pero el lado positivo. Gracias. Bueno, pues, oigan, ¿quieren chismes? Un poquito de chisme, si algo así. Oye, no, pero algo importante que pasó. Bueno, eso sí es serio. Hay de todo. Bueno, pues que circulan ya en las redes de la noticia de que Roberto Tapia acaba de sufrir un atentado. Y están estas fotos para comprobarlo. ¿Qué cosa? Miley Cyrus. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Y es una buena propuesta, y es una buena propuesta cinematográfica. Denle chance. Sí, hay que ir a verla. Vamos a verla para apoyar a Isla González. Sí, vamos a verla. Muy bien, oigan, y Cristiano Ronaldo se está despojando de sus cosas y no me refiero a su ropa, señoras. Ay, qué bien, me da mucho gusto. ¿Se me gana el Megamillons? Claro, está perdiendo. Ya ustedes se comprarían en esa casita, ¿no? Si se gana el Megamillons o no. Ahora, ahora, Ronaldo ya no está, así que tampoco se emocione, niña. Pero les podemos bajar el punto dos millones de euros. Les podemos bajar el punto dos millones de euros. Y ya la di, ya es maranga. Ustedes en el público no se han puesto a pensar, a ver, te compras una casa y supongo que tienes el dinero. Si sabes todo lo que tienes que tener para mantenerla tal cual. No, ni los impuestos, manita. Ahora, el problema con Cristiano es que él vivía en Manchester y ya no. Entonces, ¿para qué tiene la casa si ya no va a Manchester? Es que la realidad... Sí, no Manchester. No Manchester, bicho. ¿Para qué la quiero? Y Carvini está pasándola muy bien en estas Navidades, ya que le regalaron no una, sino varias carreteras de marca. Y hasta... Porque mi hija de 10 años es... ¡Ándale! ¡Ay, qué bien se nos pasa! Mañana no se puede perder el show, ¿eh? Porque mañana tenemos un debate. La pregunta es, ¿es buena idea romper con alguien durante las fiestas decembrinas? ¿O es mejor esperar el 2019? Esto y más mañana. ¡Los esperamos! ¡Gracias! ¿Lo creen? ¡Gracias!